Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los participantes. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ok, excelente. Ok, gracias Andrea, bienvenida. Ok, gracias Oscar, bienvenida. Bienvenidos. Muy bien, ya vemos cuántos, sabemos ya quince, ok, excelente. Bueno, miren, buenas noches a todos nuevamente, ¿verdad? Quiero, antes de iniciar, hacer una aclaración que ahorita me acabo de percatar del celular, ¿verdad? Y, eh, no sé, eh, si alguno de los coordinadores del curso me escucha para que pueda aclarar esto, y también yo lo voy a hacer extensivo al grupo de WhatsApp para que nos lo puedan contestar. Vean, yo quiero que lo que vaya, voy a decir, no se vaya a malinterpretar, por favor, o sea, yo entiendo los diferentes casos y situaciones que ustedes puedan tener, ¿verdad? Ok, entonces, eh, así como en los cursos de INSAFOR presencial que se hacen como acciones móviles o centros fijos, INSAFOR no permite, no da permisos, ¿sí? Quiero aclarar eso, ¿ok? Tanto en los presenciales como en las acciones móviles y centros fijos no existen permisos, o sea, no puedo yo decirle a INSAFOR, mire, voy a poner de ejemplo a Gustavo, aunque Gustavo nunca me ha pedido permiso, mire INSAFOR, Gustavo irá de taco, eh, me está pidiendo permiso para no asistir tal sesión, entonces INSAFOR a mí me puede decir, bueno, no va a ir, pero ¿y cómo va a reponer la hora o las horas que no va a asistir? Ahí está el meollo del asunto. Entonces, eso por un lado, yo quiero que me comprendan esto porque me escriben para solicitarme permiso, yo claramente lo puedo ver, pero en el sistema ustedes van a tener inasistencia, no sé si me, me, me explico, o sea, aunque ustedes, si ustedes no entraron, si yo al final que tomo captura no aparece Gustavo Iraeta, en el sistema él va a tener donde dice la fecha de hoy, un número cero, eso indica que no asistió, estamos, y no es porque yo quiera ser mala gente, porque nos han dicho o cero que no llegó, o uno que sí estuvo, aunque no haya estado los 60 minutos. Ahí no hay ningún número que diga porque pidió permiso. Entonces, quiero que por favor lo comprendan, ¿verdad? Porque no hay permisos en estos cursos. ¿Por qué? Primero porque también son cursos cortos, ¿verdad? Y como les digo, yo puedo entender una enfermedad, una, bueno, el caso que me acaban de poner ahorita es muy, muy entendible de no poder estar, pero no importa, recuérdense que tenemos dos días o dos horas en las cuales usted puede tener un periodo de gracia, ¿verdad? Pero no más de ahí, ¿sí? Entonces yo les pido ahí las disculpas del caso que, y que si alguien de inglés corporativo entra y escucha, pues, pueda aclarar ese punto, ¿verdad? Pero así como yo lo, yo lo he vivido desde, desde que soy capacitador de Insafor, no han existido permisos. Bueno, entonces, muy bien, pasando eso, voy a presentarles pantalla, me confirman si la ven. Ok, Emam, perdón, gracias. Por ahí vamos a empezar la clase del día de hoy con un examen, así que preparen lápiz y papel por ahí, no, sombramos. Pero sí, vamos a hacer un test emocional, ¿sí? Vamos a ver cómo se sienten el día de hoy, vamos a ver. Gracias, Sonia. Para empezar, vamos a decir la letra de la fila y luego el número de la columna para, para con podernos ubicar. Yo realmente me encuentro en el B2 y en el B y en el A3, ¿ok? Yo puedo, me siento bastante feliz el día de hoy, ¿ok? Veamos, Gustavo, ¿cómo se siente el día de hoy? Sí, puede escribirnos en el chat, ¿verdad? O decírnoslo. Eh, uh, tal vez un A3. Ok, gracias. Jessica Esmeralda Santos, ¿cómo se encuentra el día de hoy, Jessica? Está como un A2. A2, sí, bueno, habría que pensar qué es lo que le pasa. Ok, gracias. Salud. Ah, ok, 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 está como el B1, entonces, ¿también? Está bien, exacto. Ok, Neidy, Hernández, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra hoy, Neidy? No, está bien. Un A3. A3, muy bien, gracias. Eh, Eman. ¿Cómo se siente el día de hoy? A3 y B3. A3 y B3, muy bien, divertido. Andrea, ¿cómo se siente hoy? Buenas noches. Buenas noches. A3. Ok, A3, excelente. Sonia, creo que ya no, ah, no, no nos ha dicho Sonia. B3. Ajá. Y también el, el D3. Ok, asombrada, está ok, excelente, gracias. Gabriela, Patricia, ¿cómo se encuentra el día de hoy? A ver, o ya me dijo. No, no. No, no le he dicho. El B2. Ok, B2, ah, excelente, eso me llega, me llega. Jorge, Palacio, díganos, ¿cómo se encuentra usted hoy? Quizá un C3. Un C3 y A2. Y B2. Ah, B2, ok, muy bien, qué bueno, me alegro. Oscar Flamenco, díganos, ¿cómo se encuentra usted hoy? Eh, buenas noches. Bueno, yo me siento como D1 y D4. Ok, pensativo, excelente, gracias, gracias. El Aisy Ramírez, ¿cómo se encuentra hoy, El Aisy? Buenas noches. Buenas noches. Quiero ver, como A3. A3, está feliz, me, que me parece, me parece. Caterin Cañas. Eh, como A3. Ok, está feliz también, sí, está bien risueña, es cierto, es cierto. Alison Cerón, díganos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Alison. Ah, creo que ya nos escribió, no, 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 pero eh, no, no, nos ha escrito. Ojalá nos pueda escribir Jasmine Vidal. Buenas noches, A3 y B3, muy bien. Jasmine Vidal, ok, Oscar Flamenco, ya, ¿verdad? Oscar, Ingrid Arias, A3 nos dijo. A3. Ok, gracias Alison y gracias, eh, Jasmine. Eh, Gloria Roxana. A3 nos dijo también, ¿verdad? Y Alison Escobar. A3 también, muy bien, excelente, ¿verdad? Que me alegro que la mayoría ande por A3, por B2, B3, inclusive D1, ¿verdad? Porque nos indica que estamos pensativos, ¿verdad? Qué bueno. Y me alegro mucho, ¿verdad? Vamos a continuar y comenzar con la clase. Iniciamos la semana dos, la sesión seis, y el tema es referencias absolutas y relativas. El objetivo de la clase es identificar las referencias relativas y absolutas, así como su uso y aplicación dentro de la herramienta mediante el proceso correspondiente, ¿ok? Ese es el tema de hoy. Espero vayan haciendo sus apuntes por ahí, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero mencionarles de que esto de las referencias lo hacemos, hacemos uso de ellos constantemente, o sea, no es un tema que usted va a decir, ah, que eso nunca lo había visto. Tal vez más de alguno por acá ya los ha usado, pero no sabía su nombre como tal, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Veamos, antes de seguir, ¿verdad? Y avanzando con esto del curso, debemos entender que nosotros vamos a trabajar con fórmulas y con funciones. Entonces debemos conocer qué es una referencia y sus diferentes tipos. Las referencias son indispensables para trabajar tanto en fórmulas como en funciones. Entonces, nosotros ya venimos trabajando con ellas. Si se recuerdan, en las primeras, en las primeras clases, estuvimos, o les comenté, mejor dicho, que hablábamos sobre las referencias a las celdas A1 y B1 cuando hacíamos, cuando empezamos haciendo las sumas, ¿se recuerdan? Cuando empezamos haciendo las sumas, nosotros trabajamos ya con una referencia, con la referencia de la celda que contenía el valor de 5 y el valor de 3. ¿Sí? Entonces, esas son referencias que usamos a diario y constantemente dentro de Excel. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando de lo que es una referencia en general. ¿Sí? Una referencia es aquella que puede contener cualquier tipo de datos dentro de una celda. Puede ser texto, números, fechas, horas. Pueden ser también fórmulas y también funciones, ¿sí? Estos datos pueden ser ingresados por nosotros o inclusive pueden ser resultado de una fórmula o de una función. Tanto en el caso de que fueran en el caso de las fórmulas y las funciones, los datos harán referencia al contenido de otras celdas y estas son las que conocemos como celdas dependientes. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una fórmula y utilizamos celdas de otros que no son esa misma, esas celdas se convierten en una celda dependiente. ¿Por qué? Porque depende de otras para mostrar un resultado. ¿Sí? Entonces, tendremos una celda de origen o celdas de origen, puede ser una o varias, y una celda dependiente que es donde vamos a tener o obtener un resultado. Y hay algo muy importante que lo vimos también en las, en la clase dos y tres, que si nosotros hacemos uso de una referencia de celda en una fórmula y modificamos las referencias de las celdas origen, el resultado de donde está la celda dependiente, el resultado también va a cambiar. No sé si se recuerdan que en la clase dos y tres ocupamos la celda a uno y b uno con el contenido cinco y dos y hacíamos una suma, una resta, una multiplicación, división y potencia. Entonces, cuando usamos referencias, si yo modifico el cinco y el dos, automáticamente las referencias de las celdas donde yo he hecho una operación con esas referencias de celda, también se van a ver modificadas automáticamente. ¿Sí? Y en el momento. Entonces, como decíamos, para hacer referencia a una celda, nos debemos ubicar en la celda dependiente e ingresamos el signo igual o el signo más, que si se recuerdan, tanto el signo más como el signo igual, no podemos iniciar una fórmula o una función. Luego, podemos seleccionar la celda con el mouse o la podemos escribir directamente. Y ahí tenemos dos ejemplos, igual a dos y el otro es más de ocho. ¿Sí? Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia en este momento ahí? ¿Sí? Al contenido que tiene quién? Al contenido que tiene a dos y al contenido que tiene b o. ¿Sí? Entonces, si yo doy igual a dos, yo estoy invocando el contenido de la celda a dos. Si yo digo más b ocho, estoy invocando el contenido que tiene la celda b ocho. ¿Sí? Como le digo, esta parte se entiende ya cuando uno ve la práctica, ¿ok? Ahora, vamos a ver en el, una imagen en donde vamos a visualizar lo que les hago mención. Tengo la palabra ventas en A1 y en B3 estoy poniendo igual a uno. ¿Qué es lo que me da la respuesta? La mi, el mismo contenido que dice ventas, miren. ¿Sí? Que dice A1, perdón, en B3. O sea, que en otras palabras, el contenido que tiene A1 lo estoy invocando a través de esta referencia en la celda B3. Al oírlo así se oye algo enchivolado, pero cuando uno ya lo hace en la práctica, uno se va, se da cuenta realmente de, de esta diferencia, de esta, no diferencia, perdón, de esta situación concerniente a, a las referencias específicas que estamos ocupando dentro de Excel. Hola, hola. Dígame. Perdón, prácticamente eso es como hacer una copia del contenido que está en la celda A1 en B3. Correcto. Cuando decimos igual A1, porque no estamos haciendo una operación en este momento, solamente estoy utilizando una referencia. Sí, una referencia en la celda B3, que es mi celda, eh, dígámoslo así, eh, dependiente, ya me iba a olvidar la palabra, y estamos invocando una independiente, la, la independiente es A1, ¿por qué? Porque ella tiene un valor, pero B3 tiene una referencia y la estamos invocando ahí, y como la estamos invocando ahí, B3 se convierte en una, en una celda, ¿de qué tipo? Dependiente. Correcto. Sí. Entonces, a eso es lo que estamos, le estamos apostando a comprender cómo estamos. Si yo, aquí tuviera un número, y yo en lugar de, de poner igual a uno, pusiera igual a uno por tres, y yo tuviera en a uno un cinco, ¿cuánto me daría el resultado? En B3. Cinco. No. Eh, si a uno tiene, le dije cinco, y digo en B3, a uno por, por tres. Quince. Correcto. Entonces, ahí estoy usando una referencia, ¿sí? Estoy llamando al contenido de la celda A1 para que se multiplique con un, con un número. ¿Sí? Estamos. Ahora vamos a conocer los diferentes, los dos tipos de referencia. El primero, referencia relativa. Son las que estamos usando en este momento. Lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Una referencia relativa es aquella que se modifica al cambiar la posición de la celda de pendiente. O sea, si yo agrego, por ejemplo, teníamos este A5 en B3. Si yo copiara la fórmula y la, y la trasladara a A7, a B7, y sigue siendo A5. Pero, en ventas era A1. Entonces, se actualizó por el arrastre, ¿sí? ¿Ok? Lo voy a explicar de esta manera. Yo tengo el valor ventas. Lo voy a hacer primero con el texto, ventas. Y en B5, creo que era, si no me recuerdo. Voy a poner igual a A1. Al hacer esto, ¿qué sucede? Me pone lo mismo. Pero, ¿qué tal si yo arrastro la fórmula hasta acá? Vean, aquí sigue siendo A1, pero aquí ya no es A1. Por el arrastre, es que se modificó la fila. En la fila, como estaba aquí en A1, aquí ahora es A2, esta va a ser A3, esta va a ser A4. Y por último, este va a ser A5. Por el arrastre, ¿sí? Estamos. Ahora, si yo hubiera puesto, vuelvo a repetir. Si ahora le pongo 5, y aquí le digo 5 por 2, vean, es 10. Pero si yo arrastro la fórmula, los demás valores me van a dar 0, porque solo aquí se está multiplicando A1, que tiene 5, por 2. Pero aquí es A2. ¿Y qué tiene A2? Nada. Y nada por 2 es 0. Y aquí, A3. ¿Se logra entender la lógica de las, de las, de las referencias relativas? Sí. Ok. Son, estamos haciendo uso, y cuando arrastramos, se modifican en base a la, a la, a la fila en la que se hizo referencia. Por ejemplo, aquí se hizo en A1, al arrastrar, este sería A2, vean, este sería A3, este sería A4, y este sería así. ¿Sí? Seguimos. Y aquí está lo que les mencionaba. Entonces, esto quiere decir también, a grosso modo, de que cuando, cuando la ubicación de la celda de origen es de este tipo, la celda de destino cambia también. Y si copiamos y pegamos una fórmula a otra, también cambiará la celda, al cambiar la celda de origen, también va a cambiar el resultado, porque se cambió para esas celdas la referencia a origen. ¿Sí? Ahora vamos con la referencia absoluta. Esto es todo lo contrario a la referencia relativa. La referencia absoluta es inamovible. Es decir, no se puede modificar una vez que lo hemos configurado de esa manera. O sea, la referencia relativa se modifiquen el arrastre, pero la absoluta no. La absoluta sigue siendo la misma. ¿Sí? Les pongo el ejemplo. Imagínense que yo tengo aquí el número y aquí tengo dos. Luego aquí tengo seis, siete, ocho y nueve. Un ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces yo quiero que todos estos números se multipliquen con este. ¿Cómo lo hago? Acá, miren. Igual este por este. ¿Sí? Pero cuando yo copio la fórmula, o mejor dicho, la arrastro. ¿Qué pasó aquí? Como siguen siendo referencias relativas, ¿Qué pasa? Se está multiplicando el valor con nada. Entonces, ¿Qué debo de hacer en la fórmula inicial? Convertir esta en una referencia absoluta. Entonces lo hago de dos maneras. ¿Cómo lo hago? De dos maneras. La primera es escribiendo el signo de dólar antes de la letra y después y antes del número. O lo hacemos automático pulsando la tecla F4. Lo voy a hacer aquí con F4. Miren. Me posiciono en la celda y presiono F4. Miren. Y ya la convertí en referencia absoluta. Miren. Ahora sí le doy Enter. Miren lo que sucede. La primera sigue siendo normal, pero si yo le doy arrastrar acá. ¿Ven? La primera está bien. La segunda, miren, no se modificó la posición con el arrastre. La tercera, igual. La cuarta, igual. La quinta, igual. Miren. ¿Sí? Se mantuvo esta como una celda origen. Entonces, volviendo a la teoría, tenemos referencias relativas que son modificables y tenemos referencias absolutas que son no modificables. O sea, inamovibles. Preguntas hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Dígame, Gustavo. ¿Tienes dudas? Ah, ok. Entonces, ¿podemos diferenciar una referencia absoluta de una relativa? Claro que sí. Veamos. Lo voy a hacer en el grupo de WhatsApp. Rápidamente. Voy a agregar algo que se llama encuesta. ¿Cuál es la referencia absoluta? Veamos. Si seleccionan la absoluta, la otra es relativa. Entonces, veamos. Veamos, contestemos la encuesta ahí en el chat. Rápidamente. Ok. ¿Cuál es la referencia absoluta? Ya me contestaron tres. Ajá. Ok. Ya hay seis. Sí. Ocho. Ok. No le aparece el. La, el, 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 la encuesta no les aparece. Yo tengo nueve. Veamos. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es una referencia absoluta porque tiene signo de dólar antes y después de la letra. Entonces, la otra es una referencia. ¿De qué tipo? Relativa. Ok. Vamos entonces con la demostración. Voy a hacer una demostración. ¿Verdad? Con respecto a lo que hemos estado viendo. Sí, pónganme mucha atención. Aquí están. En el escritorio lo tengo ahorita. No, no era este. No, ese no es. Permítame. Es que lo he metido en una carpeta, pero tengo un solo desorden ahorita. Entonces, por eso se me ha perdido. Ok. Ahí, ahí voy. Entonces, vamos a hacer, voy a hacer la demostración y luego les dejo la tarea. La tarea es bien sencilla. Muy bien, esta es la, en la demostración. Mira. Si gustan, les mando la captura para que ustedes la puedan ir trabajando ahí en su hoja de Excel. Esta no es la tarea. Esta no es la tarea. Es la demostración. Ok. Muy bien, tenemos esta hoja, esta hoja, vean, sí, que contiene datos de empleado, de descuento, verdad, incentivos y el sueldo líquido. El sueldo líquido es lo que le queda al pobre cristiano cuando le han quitado el seguro, le han, le han cobrado el seguro, el FP, el fondo, la renta, verdad. Y si pidió prestado, pues también, porque aquí no perdonamos nada, ¿verdad? Entonces, tenemos. Tengo tres empleados de una fábrica, en verdad, tengo sus carnets. Tengo, para obtener los carnets son las iniciales de sus nombres, el código de la fábrica, que es FB, y el último número de cuatro dígitos, que es 1501. Ok. Yo voy a hacer tres, usted va a crear siete más y quiero que los haga a pie, si quiere practicar, ¿verdad? Para que le quede bien claro este tema, ¿ok? Entonces, miren. Tengo este salario, ¿sí? Y tengo el IS, que vale el 3%, el AFP que va, yo le he puesto 725, el fondo 850, y la renta el 10%, ¿ok? Voy a explicar primero estas cuatro, porque es como lo más complicado, digamos así. Veamos. ¿Cómo obtengo el, lo que le vamos a descontar del seguro al pobre cristiano? ¿Cómo sería la fórmula? ¿El sueldo por cuánto? Por el 3%, ¿verdad? Ah, entonces pongo igual el sueldo, que es 7, por, fíjese bien, yo voy a, yo he puesto a gre de estos valores porque los voy a utilizar, miren, clic, ¿ven? Y le doy Enter, miren, y ya obtengo que de los 398, 73, del seguro le vamos a quitar 11 con 96 dólares, ¿sí? ¿Se ha entendido lo que se ha hecho ahí? Sí. Ok, entonces, si yo vengo y copio esta fórmula, ojo, usted lo va a hacer manual todo, no lo, no lo vaya, no lo vaya a hacer como lo voy a hacer ahorita, pero lo voy a hacer ahorita así para que me entienda por qué, qué es lo que va a pasar. Si usted le da Control, doble clic acá, miren, tenemos estos errores, y digo errores porque no se acercan en nada a la realidad del primer valor. Este está bueno, pero miren lo que sucede con este, ¿por qué me da valor como resultado? ¿Por qué me da valor? A ver. Alguien me podría decir por qué. El sueldo de la segunda persona, María Albertina Orantes Cruz, el sueldo lo estoy multiplicando por quién, con con quién. Eso está bien, Gustavo, estoy tomando el siguiente sueldo, pero qué pasa con quién lo estoy multiplicando ese sueldo. A ver. No lo está multiplicando por el porcentaje, sino que con la celda, ¿qué dice IS? Y IS es un valor no numérico, o sea, es un texto. Entonces, un número por un texto, ¿qué me va a dar? Error, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de corregir acá? Voy a irme a la primera. Ah, y esta, vean, se multiplica el 405 por el 1196, pero 1196 no es el porcentaje que le voy a quitar al empleado, sino que es lo que le voy a quitar al primer sueldo, que ya tiene el 3% aplicado. Entonces, esta segunda valor es erróneo. ¿Cómo le voy a quitar de seguro a un sueldo de 405, 4844,57 centavos? Entonces, hay un error, ¿sí? Hay un error. Entonces, para corregir ese error, debemos regresarnos a la primera fórmula y convertir estas referencias si está bien, porque al arrastrar, quien debe ir cambiando de línea en línea es el sueldo. Ahora bien, ¿a quién voy a modificar o voy a fijar como unas, como, como inamovible? A F5 y lo voy a convertir en una referencia absoluta. Entonces, voy a pulsar F4, miren. Y vean lo que sucedió. No hubo ningún cambio. Hoy le doy Enter. Profe, y los demás, espérense que como no le he aplicado a los demás valores, tengo que arrastrar, miren. Entonces, aquí está la primera y vean lo que pasó con la segunda. Hoy sí, miren, el segundo sueldo por el 3%. Y aquí, el tercer sueldo por el 3%. ¿Se ha comprendido qué es lo que hemos hecho acá? Aquí tenemos una fórmula obteniendo el seguro, utilizando una celda como referencia absoluta, ¿sí? Muy bien, ¿cómo sería para obtener el valor, el, 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 lo que le vamos a descontar de FP a este pobre cristiano? Sí. Sería siempre la misma E7, perdón, por este, G5. Este, con el valor absoluto F4. No es valor absoluto. Ah, F4. Referencia absoluta. Acuérdense que valor absoluto es, si yo tengo un negativo o un positivo, siempre va a ser positivo, pero en referencia absoluta es totalmente diferente. Entonces, aquí pulsamos F4, miren, le damos Enter, miren, y obtengo el 7.25% del sueldo de este cristiano. Voy a arrastrarlo, ¿ve? Y ahora ya no me da error, ¿por qué? Porque yo fijé la celda del valor con el que se debe de multiplicar. Mira, hagamos el siguiente, ¿cómo sería el siguiente? El AC, ¿cómo sería? Para la, para el segundo, para el fondo, sí, díganos. Sería, ¿con qué, con qué empezamos? Con O. No, ¿con qué empezamos toda fórmula o función? ¿Cuál? Quiero ver. B, igual. Ah, ok, excelente. Ahora, sería E7 por H, pero sería con F4, ¿verdad? Exacto, mira, H5, gracias. Le damos Enter, mira, y a este sueldo se le aplica el, el 8.5% y obtenemos que es 33.89 lo que le van a descontar, ¿ven? Muy bien, para la renta, ¿quién tiene el micrófono encendido? Apaguémoslo, por favor. Para la renta surge una regla, pero la vamos a, la vamos a, la, le vamos a jalar la renta aquí, aunque no, no la cumpla, aunque no se cumpla la regla. La regla dice de que los sueldos menores a 400 dólares no se les descuenta renta, ¿verdad que sí? Pero aquí se lo vamos a aplicar, así que aquí es parejo, ¿verdad? Aquí a esta empresa le quitamos hasta el calcetín. Vamos a ver, ¿quién me dice la fórmula para esta? Veamos. Es 7. Igual. Es 7. Por I, por I, 5. Correcto, I, 5. Veamos. Muy bien, y le damos F4 y luego Enter, miren. Y arrastramos, ¿ven? Más adelante esta nómina la vamos a cambiar porque le vamos a aplicar una función, porque solamente aquellos sueldos que tengan más de 400 dólares se les puede aplicar el 10%. O sea que este de 3.98 debería de fijar cero ahí, pero ahorita a todos les estamos dando pareja, como les digo. De anticipo, Juan y Fabiola pidieron 85 dólares y Orantes Cruz no pidió nada. Muy bien. De bono, todos van a recibir un bono de 70, de 75 dólares y solamente María Albertina va a recibir un bono de 100 dólares. Esto no es calculado, ¿sí? Entonces de incentivo tiene el primero cero y el último cero, miren. ¿Cómo calculamos estos, estas otras columnas? Rápido, ¿verdad? Sumamos igual lo del IS más lo de la FP más lo de la renta, lo del fondo más lo de la renta, más lo del anticipo, miren. F7 más G7 más H7 más I7 más J7 y le damos Enter, miren. O sea, al pobrecito de 3.98 le van a fajar 199 dólares. Pobrecito. Qué triste realidad de algunos. Veamos, le aplicamos control doble clic acá para que se copie la fórmula, miren. Y ahí se aplicó, ¿verdad? Sí, estas también son fórmulas, miren. Miren, miren. Vean. Y con el incentivo lo mismo, ¿verdad? Pero aquí está más fácil, bono más incentivo, miren. Y aquí al primero le van a dar solo 75. A María Albertina, por buen trabajador, le van a dar un bono casi de incentivo 175. Para el sueldo líquido, sueldo final, hay muchas formas de obtenerlo. Al sueldo le sumamos el incentivo y le restamos el descuento. O al sueldo le restamos el descuento y luego le sumamos el incentivo. Lo mismo va a dar. Yo suelo usar esta forma, miren. Al sueldo que es E7, le vamos, bueno, entre paréntesis, E7 más N7, miren. O sea, los incentivos y el sueldo se suman y luego al total le vamos a restar K5, que es, perdón, K7, perdón, que es el total de descuento, miren. Entonces le doy Enter y automáticamente genero el resultado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Este, yo tengo una consulta. ¿Día? Se podría hacer a la inversa de esa fórmula, digamos, en este caso hacer el sueldo absoluto y usar como relativo, creo que era el otro, o dependiente de la forma, los porcentajes. No, en este caso no podemos ocupar en las fórmulas de descuento, ni en las fórmulas de incentivo, ni sueldo final, una celda absoluta porque estos valores van a variar de fila en fila. ¿Sí? Aquí hemos usado referencias absolutas. ¿Por qué? Porque es el sueldo se va a multiplicar por el 3% aquí, por el 7.25 aquí, por el 8.5 aquí y por el 10% aquí. Pero, por esa razón. Pero si yo le pongo a esto referencias absolutas, entonces este valor va a ser el mismo en las tres celdas. Y lo mismo acá. Entonces, tenemos que ir identificando en dónde vamos a ubicar más o menos las referencias absolutas y las referencias relativas. ¿Ok? Ese es algo que con el pasar de la práctica ustedes van a ir comprendiendo. Entonces, de este eje, esta es la demostración. Si gustan, ¿verdad? Ustedes pueden hacer hasta siete, hasta diez más, perdón. Hasta completar esto, ¿verdad? ¿Sí? Para que practiquen, háganlo de uno en uno. O sea, no lo vayan a hacer así como yo le di, que control, doble clic. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pongo 600, 541, 543, 388, 910, 545 y 607. Por ejemplo, si yo le doy doble clic acá, se hace automático. Pero hágalo, hágalo uno por uno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted vaya comprendiendo cómo se va a ir haciendo, ¿verdad? Esto. Sí. Vi una pregunta por acá, permítanme. Maestro, el 10 por ciento es una retención de renta que se realiza a los servicios sin dependencia laboral, o sea, por servicios profesionales. Sí, claro, ya entiendo. Por eso les digo, ahorita lo estamos aplicando. Pero inclusive hay empresas que retienen la renta cuando hay comisión. Entonces, aquí, pobrecitos, no solo muy sueldo tienen. Entonces, no hay comisión. Entonces, por ende, no podemos. Vamos a ver un caso más adelante ya con, cuando ya vayamos viendo fórmulas y funciones más complejas, donde vamos a tener un sueldo base, vamos a tener las descuentos, pero también vamos a ver las comisiones, porque vamos a tener que ver un factor que es el, la venta. Sí, entonces aquí no lo hemos involucrado. Haga de cuenta y caso que aquí es como que fuera una empresa que le, de servicios varios, bueno, entonces, por eso. Entonces, ustedes pueden terminar este ejercicio, verdad, para que lo practiquen. Sí, claro, voy a pasar la plantilla de pagos al final, no se preocupen. Voy a pasar la demostración y voy a pasar la tarea, porque ahorita les voy a decir lo que van a hacer de tarea. Entonces, la tarea es esta, miren, sí. Se la voy a compartir en una, en una captura, ahí al grupo de, al zoom, para que ustedes la vean. Este es el que van a subir como ejercicio 06, ok. ¿Qué van a hacer aquí? Es bien sencillo, bien sencillo lo que van a hacer. Miren, al valor tope le van a obtener el 2.5 por ciento y el 3 y el 3.5 y el 4 y el 4.5 y el 5 respectivamente en esta fila. Luego el de 100 mil, el de 300 mil, el de 500 mil, el de un millón, un millón quinientos y el de cinco millones, ¿sí? No sé si se perdieron en mi explicación, es todo, es lo único que van a hacer. Es una multiplicación la operación, pero tienen que ver si van a usar referencias absolutas o referencias relativas o ambas, así como hicimos con el sueldo, ¿verdad? Para obtener el IS. Esta está bien sencilla y también en la presentación que les voy a dar al final de la clase, viene la respuesta, así que no se vayan a confundir ahí, ¿vean? Por acá viene, pero solo les doy un vistazo para que vean, ¿ok? ¿Sí? Consultas, dudas, lo vamos a, lo vamos a contestar o me las pueden hacer llegar ¿a dónde? Al foro de esta clase. ¿Qué más? ¿A dónde más? Me lo pueden hacer ver también a mí. Al WhatsApp, al foro, ¿verdad? Y también lo pueden hacer a través de mi cuenta de correo electrónico que por ahí les estoy mostrando, ¿ok? Preguntas. Antes de irnos, vamos a hacer la actividad final que les había mencionado, ¿sí? Y los voy a invitar a que vayan al siguiente enlace en el chat. Por favor, en el enlace que les voy a dar, ojo, por favor, no se vayan a salir después de ingresado y después de que contesten la pregunta que ahí les aparece. Les va a aparecer esta pregunta, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Sí? ¿Me, me confirman si están viendo en pantalla eso? Ya se los mandé al WhatsApp, al, al, al Zoom, perdón. En este momento, para poder ir finalizando, vamos a hacer un test de tres preguntitas. Así que quiero que antes de comenzar, me pongan ahí cómo se sienten hasta este momento. ¿Sí? Si se sienten cansados, aburridos, conflictuados. Pongan tres palabras que lo describan a usted en este momento y me le va a dar clic donde dice enviar. Hagámoslo, por favor. ¿Sí? No se vaya a salir cuando le dé clic al botón enviar, por favor. A ver, ¿quién es el primero? Motivado, estresado y cansado. Ya tengo uno. Veamos los demás. No se vayan a salir de esa ventana, por favor. Veamos. Ya tengo dos, cuatro. Ahorita vemos en la sala dieciocho personas. Conmigo son diecinueve. Los demás. Hay cuatro nada más. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Tres palabritas que lo describan, ¿verdad? No tiene que ser. Ahí cosas privadas. No se preocupen. Ahí eso no. Pero lo general de cómo se siente en este momento. Tengo siete personas. Veamos. Gracias, Jorge. Nueve. Tenemos nueve. No se vayan a salir de la paginita esta. ¿Verdad? Después ahí se van a quedar en un, en una sala de espera. ¿Ok? ¿Quién más? Tenemos nueve nada más. Sonia dice que no puede. Ok. Los que no pueden ingresar, escríbanme en el chat. Yo tengo diez. Vaya, le voy a dar treinta segundos más, por favor, para que se incorporen. Veamos diez o me quedo con esos diez. Veamos. Uno más. Son diecisiete ya. Con dos más me conformo. Si no, me quedo con los diez. Veamos. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Con lo siguiente. ¿Ok? No se salgan de la ventana. A continuación les va a aparecer un espacio donde ustedes van a escribir su nombre. Escriban su nombre, por favor. Su nombre, su primer nombre, su primer apellido para, para identificarlos. Por favor. Sí. Tengo diez. Ya se, ya se lograron colocar todos. Tres, seis, nueve, diez. Muy bien. Como solamente son diez, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Mire, la dinámica consiste en lo siguiente. Le va a aparecer una pregunta y le va a dar quince segundos para contestarla. ¿Ok? Y debe contestar la respuesta correcta, uno, y además debe contestarlo lo más rápido posible. ¿Ok? Veamos. Vamos a empezar con la primera. Preparémonos. Primera pregunta. Para seleccionar una celda, ¿se usan qué elementos? Quince segundos. Seleccione la respuesta correcta y lo más rápido que pueda. Diez segundos. Muy bien. Todos votaron y la respuesta correcta es muy bien. Ocho contestaron teclado y mouse. Muy bien, ¿verdad? Realmente esa es la respuesta correcta. Acuérdense lo que vimos en la primera semana y donde vimos movilización en Excel, ¿verdad? Usamos teclado y mouse para seleccionar una celda. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo quedó el tablero de resultados. Veamos quién contestó primero. Y quién contestó primero fue Ingrid Arias. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Pero faltan dos preguntas. No se preocupen los que no han punteado todavía. ¿Ok? Vamos con el siguiente. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Segunda pregunta. ¿Listos? Y ahí va. Pregunta. Combinación de teclas para copiar y pegar. Tienen 15 segundos a partir de ahora. Tres. Diez segundos. Y todos lograron puntear un punto. Veamos. Solo uno se nos equivocó por ahí. ¿Verdad? Vamos a ver cómo quedó el tablero ahora. Sí, esto da nervios porque no sabemos quién contestó bien acá. Vamos a ver. ¿Verdad? Hoy sí contestaron casi todos, ¿verdad? Muy bien. Y quedó en primer lugar el más rápido fue Alison ahora, Alison Cerón, pero como Ingrid ya había contestado, tuvo mayor puntaje. Muy bien. Vamos a ver entonces con la última pregunta. ¿Listos? Y ahí va la pregunta. ¿Cuál de las siguientes es un formato propio de Excel? Veamos. 15 segundos. Veamos. Ya hay cuatro. Diez segundos. Cinco segundos. Ok, se acabó el tiempo. Cuatro, cuatro y dos. Ok, la respuesta correcta es el formato moneda. Sí, formato moneda. Vamos a ver cómo quedó nuestro tablero de puntuación. Veamos. Oscar Flamengo punteó y ahora Ingrid Arias ganó. Muy bien. Le vamos a dar un aplauso a la compañera Ingrid, ¿verdad? Porque logró contestar ¿verdad? Bien las preguntas y agradezco la participación de todo, ¿verdad? Muy, muy, pero muy importante participar y recordar que aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Veamos qué les pareció el ejercicio. Me gustaría escuchar algunas participaciones de parte de ustedes. ¿Qué les pareció? Hola. Perdón, estaba viendo el chat. Ok, emocionante, muy bien. Sí, verdad, la idea es esa, ¿verdad? A continuación también les voy a compartir ¿verdad? En el chat de Zoom. Descárguenlo acá, por favor. No lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Es el archivo de Excel que yo ocupé para esta clase, ¿ok? Ahí va la demostración y va también el ejercicio. Si ustedes ya crearon su libro de Excel, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que tomen ese archivo como base, lo pueden copiar y pegar en el que ustedes van, con el que ustedes están trabajando. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Antes de retirarnos, voy a tomar captura, ¿verdad? De la asistencia. Permíteme un momento, no se me vayan a ir. Activen la cámara los que están por ahí, ¿verdad? Ahorita tomo captura. Este es el grupo G1C y ahora voy por el grupo G2C. Veamos. Ah, ok, ya tomaron, ya tomé captura, gracias a los que se incorporaron con la cámara. Muy bien, excelente, guardo y cierro. Muy bien, este, por ahí está el archivo de Excel, ¿verdad? Con el ejercicio 06, que ese es el que van a subir el día martes de la otra semana, ¿verdad? Como parte de los archivos, del archivo de la semana 2. Esta, el, recuérdense que solo un archivo por semana van a subir y lo van a subir los días martes, ¿ok? Ojo, algo que quería comentarles también, muy importante, ¿verdad? Es que recuerden estar ingresando a las clases en el horario de, por lo menos, yo entro ya sea a las 8 o 8 con 1, es lo más tarde que estoy ingresando, ¿verdad? y nos tardamos la hora completa, estamos aquí hasta que se complemente ese, ese tiempo, ¿verdad? Muy bien, no sé, Gustavo, ¿qué le pareció la clase del día de hoy? ¿Verdad? No sé si me podría, nos podría compartir la experiencia, cómo se sintió, qué le, qué sintió cuando le pregunté cómo se sentía desde, desde el inicio de la clase, ¿qué le pareció? Este, pues bien, fuera de lo común, la verdad. Ok, muy bien. Este, está, estuvo bueno porque realmente vimos, vimos la clase pero también vimos algo diferente que también nos, como que nos entratuvo, ¿verdad? Así es, muy bien, Neidy o Eman, Eman, perdón, me cuesta decir tu nombre, Eman, perdón, pero no sé, ¿qué les pareció la clase? La verdad, bastante entretenida y, y esto último de la dinámica, esto me pareció bastante bien. Ok, voy a tratar la manera de que cada inicio de semana vamos a hacer un test general, ¿ok? Así que hay que poner atención a todo lo de la clase y además a leer las presentaciones, ¿verdad? Por ahí, cuando usted entra a la presentación en línea, abajo, hay una sección donde usted puede comentar, ¿verdad? Entonces, puede dejar su comentario por ahí o igual ahí en el grupo de WhatsApp no hay ningún problema, todos los comentarios constructivos son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Andrea, ¿qué le pareció la clase de hoy? Súper entretenido, o sea, siento que se diferenció bastante esta clase y se siente más como entretenido, la verdad, atrapa. Ok, excelente, ¿Nady Hernández? Uno, dos. Buenas noches, de verdad que me pareció muy bien porque es una manera diferente de aprender y que se queden un poquito más los conceptos. Así es, la próxima semana como cambio de metodología, ¿verdad? La próxima semana si no me equivoco voy a proporcionar algunos videos extras, ya no no van a ser los que están en la plataforma ni esta clase sino que extra de colegas que han dado un curso de Excel o tienen ese tema que estoy dando en sus videos y se los voy a compartir como insumo adicional al tema. Ok, así que la otra semana ya les anticipo cómo va a ser la metodología también de cambio. Así que no me queda más que agradecerles su participación en esta sesión y desearles una feliz noche así que bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches a todos. feliz noche profe gracias feliz noche